muy bienvenidos una vez más aquí a mejor cada día estamos contentos de volver a compartir un programa con todos ustedes todos sabemos que la educación no es lo mismo que la formación académica es mucho más y que aunque el hogar es el lugar donde los niños deben recibir educación los padres cuentan con el inestimable apoyo de la escuela en lo referente a estas cuestiones bien pues en el programa de hoy vamos a profundizar un poquito más en la función de las escuelas y vamos a ver cómo podemos los padres apoyar esa labor de la mejor forma posible para beneficio de nuestros hijos lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy que en esta ocasión es manel lópez qué tal manel pues encantado estar aquí con vosotros manel lópez es profesor de secundaria y es también director de primaria y de infantil del colegio adventista de sagunto con él vamos a analizar estas interesantes cuestiones pero antes como siempre vamos con nuestra sección de opinión pública es la transmisión de valores que tanto los padres como los educadores suelen darle a los jóvenes y a los niños ocasiones algo para mí integrar en el sentido de que quizá las personas piensan que es la formación a nivel educativo pero es una sea saber implementar en nuestros hijos valores principios y partiendo de ahí su formación académica siempre va a ser mejor es lo que yo pienso hombre para mí la educación es es importante según de lo que se trate la educación si es educación de familia o es educación de otros aspectos tiene su importancia la educación claro es aprender a ser persona aprender a desarrollarse en la vida y adquirir una madurez equilibrada aprendiendo conocimientos experiencias todo aquello que nos hace falta para desenvolvernos adecuadamente con nuestros semejantes creo que ambos tienen una gran responsabilidad yo diría que los padres al ser sus progenitores tienen mucha más fuerza que el colegio los educadores al transmitirle porque ellos pueden ver en casa comportamientos que no se relacionen adecuadamente con lo que los padres le dicen si podemos verlo yo creo que los padres pero eso son dos instituciones en cierta forma que yo creo que van un poco a la par los padres en principio los padres aunque hay veces que la escuela hay veces que la cosa se desvía un poco según con con quien topas de compañeros y demás pero en principio los padres aquí tendría dificultades para decir en qué porcentaje cada uno pero entiendo que primeramente los padres y después la escuela pero de forma complementaria yo considero que no una buena educación es integral y abarca no sólo la formación una buena educación es la que un niño recibe incluso antes de que empiece a hablar desde el mismo vientre de su madre la formación académica te puede llevar muy alto en los estudios pero si en realidad no está formado en un ámbito más general es es difícil yo creo que la buena educación se basa más bien en un buen ejemplo desde el hogar no no porque la formación académica hay personas que pueden ser muy buenos profesionales y realmente sus valores y principios y sus relaciones interpersonales ser ser malas no 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 es lo mismo la formación académica es es otra cosa la formación de los padres es para mí es más es más importante que la académica no sin duda la formación académica es una cosa y la educación es algo más amplio más completo va mucho más allá de la mera educación académica bueno me parece bien que los padres formen a sus hijos pero el término sin llevarlos a la escuela no me parece bien porque razón un niño que se forme solo en casa se está privando de la relación que le ofrece los mismos niños de su edad y yo creo que esto es algo importante ya que ese niño cuando crezca se sentirá carente de afecto y de relacionamiento con niños de de su edad no no me parece correcto porque realmente somos entes sociales y dios nos hizo y nos creó para que nos relacionarán entonces nosotros los hijos son para que participen dentro de una sociedad debemos de formar personas que sean capaces de desempeñar una función a nivel social vamos a ver yo soy partidaria de que de que a los niños se los tengan los padres el más o sea el tiempo más largo posible en cuanto se refiere a los niños luego cuando ya son más grandes pues claro no hay más remedio que llevarlos pero para mí si se trata de niños yo soy partidaria que hasta los seis o siete años no deberían de salir de casa bueno yo aquí diría sencillamente que cada uno debe hacer aquello que sabe hacer entonces los padres deben hacer lo que saben hacer como padres y los profesionales de la educación lo que sencillamente su propia tarea bueno pues ahí tenemos ese retal de diferentes opiniones la verdad todas ellas interesantes pero vamos a hablar con nuestro invitado con manel lópez manel cuál es la diferencia entre educación y formación bueno son dos términos que a veces se consideran sinónimos pero formación iría más a la adquisición de una serie de conocimientos y de destrezas para desarrollar una profesión podríamos acabar diciéndolo así y la educación es algo mucho más amplio que incluye toda la persona no sus valores sus conocimientos también pero en una manera global más amplia pueden los profesores enseñar conocimientos adecuadamente a los niños que no son convenientemente educados en el hogar no debiera ser no debiera ser el sentido de que el hogar tiene que ser el punto de partida de todo lo que es educación la escuela tiene que colaborar con ese proceso que nace en la familia y además colaborar de una manera importante no limitarnos a la formación que decíamos antes no por supuesto que la formación es el terreno propio de la escuela y la educación la tiene que complementar tiene que hacer una parte de la educación pero ha de ser la familia la que diseña y fundamenta toda la educación de los menores tristemente a lo mejor en la sociedad en la que vivimos las familias parece como que están muy ocupadas con el trabajo con labores etcétera y parece como que los niños son poco educados por los medios de comunicación o por terceras personas si es un momento en el que bueno pues la familia tradicional ha cambiado mucho y es difícil el poder criar a los hijos la sociedad de consumo nos exige un ritmo tanto a los padres como a los chavales en el que a veces es difícil hacerlo de una manera pausada y asentada y hay que pararse y hay que pensar que es el futuro de los chavales no muy importante además de la tarea formativa la mayor parte de los colegios tienen un programa de algo que se llama educación en valores es el caso del colegio adventista de sagunto donde eres si me permite superarte el director de primaria qué es eso de educación en valores bueno es un término que está muy de moda y se utiliza mucho lo que hay que saber es bueno llevarlo a la práctica educar en valores es lo que decíamos un poco no la familia siempre tenemos muy claro que es la que educa en valores y el colegio se suma no valores es conducta es manera de ser es manera de actuar esto una serie de principios de ideas en las que luchamos a contracorriente no porque la sociedad impone tiene unos valores la sociedad pasa que dentro de esos valores no nos damos cuenta o sí que nos damos cuenta y algunos que no son precisamente lo los que esperamos entonces nos vienen pues ya desde ministerio desde consellería nos viene marcando y educar en la solidaridad educar en la convivencia son cosas muy lógicas pero a las reflexiones es que si no educamos la sociedad en que está educando no entonces nos van marcando yo creo pues sí la convivencia la solidaridad el respeto el esfuerzo personal toda una serie de cosas que lo tenemos por consenso claro que son cosas que tenemos que desarrollar pero que si nos lo piden es porque hay una deficiencia y una carencia en la vida en el día a día no complicado es un tema en el que se podría hablar mucho muchos padres como decíamos antes trabajan por la mañana trabajan por la tarde no tienen tiempo para educar a los hijos entonces quién quién está educando a los hijos desde la escuela podéis hacer todo el trabajo pues a veces parece que los se pretende pero es imposible sale la escuela tiene un ámbito tiene una facilidad de llegar a muchos temas y por eso hay que llegar pero los chavales se están educando desde que se levantan hasta que se acuestan y en las horas de sueño también si son pocas no entonces se educan pues lo que ven por la tele lo que oyen a los mayores también los mayores sean profesores o sean padres están educando en lo que llamamos el currículum no formal no tú no estás pretendiendo transmitir pero se te escapa una manera de ser una manera de actuar o una frase y eso lo están captando entonces la educación la reciben desde que se levantan hasta que se acuesten la televisión los amigos los profesores los padres y cualquier situación que vean en la que ellos van van adquiriendo valores se me ocurre que debe ser una tarea bastante ardua esta de de inculcar valores en chavales que a lo mejor no los traen de casa e inculcar valores en chavales que a lo mejor sus padres pues eso les están diciendo no mientas ellos lo hacen o a lo mejor están haciendo lo correcto no están mintiendo pero pueden ver televisión o pueden ver videojuegos en los que se está mintiendo matando no sé debe ser una tarea muy complicada para los docentes tratar de responder correctamente a eso que os piden desde arriba educar en valores cuando realmente lo como comentas la sociedad no pues a veces es una sensación de ir contra corriente no lo que pasa es que yo creo que el cuerpo docente hoy en día es un personal motivado entonces es una tarea que se coge con ilusión y se trabaja y yo sé que hoy en día se trabaja pues con mayor o menor intensidad con mayor o menor planificación porque a veces tampoco consiste en voluntades y sino en planificar no pues con mayor o menor intensidad yo creo que se está trabajando el concepto de del valor de los valores en las escuelas también supongo que los profesores mismos tenéis que tener esos valores a la hora de poder compartir los con los alumnos algo en lo que el colegio dentista de sagunto del cual eres director de infantil y primaria pues la verdad es que hace cierto hincapié no en que esos profesores pues tengan tengan valores que compartir yo creo que ya el hecho de escoger esta profesión ya hay un punto de motivación pero ya si me estás hablando de nuestro colegio un colegio con un ideario pues la persona que escoge trabajar de alguna manera lo lleva dentro lo lleva dentro entonces sale sin mucho buscar sale si además pues hacemos una acción pedagógica coordinada y reflexionada pues entonces los valores yo creo que que de alguna manera se transmiten pensemos un chaval que entra con tres años sale con 18 son muchos años en los que está conviviendo con pues con una serie de ideas y y de y de y de trabajo colegiado no entonces yo creo que eso se tiene se tiene que ver no siempre todo lo que quisiéramos porque no somos los únicos educadores lo que antes decíamos pero de alguna manera yo creo que existe ese ese trabajo hay quienes condenan por ejemplo la televisión como la primera causa de la mala educación en los menores como educador y padre que opinas de esa afirmación es un problema de consumo de tiempo o un problema de contenido yo creo que la televisión se nos está quedando un poquito atrás no porque ahora ya no es la televisión hasta los móviles están educando y transmitiendo información no y valores los móviles internet todo el mundo de los ordenadores todo esto no son ni buenos ni malos son herramientas en las que podemos hacer un buen uso y un mal uso y un abuso entonces yo creo que sí que está en el tiempo y los contenidos por supuesto tiempo y los contenidos no en el instrumento en sí mismo los padres entonces tiene una responsabilidad en cuanto al uso de los hijos de estas herramientas en cuanto al tiempo en cuanto a los contenidos por supuesto en que en cualquier edad por cuanto más pequeños de una manera más directa cuanto más mayores dejando que ellos vayan teniendo sus criterios pero siempre tiene que haber una labor de supervisión y de valorar que están viendo y en qué cantidades no vamos a hablar de algo que nos parece interesante que en otros países realmente parece que tiene cierto auge que en españa pues poco a poco cada vez más el homeschooling que es exactamente bueno el homeschooling es cuando los padres se hacen cargo de lo que tradicionalmente es tarea de la escuela que es la formación los padres siempre están educando y entonces entran en este otro terreno que sería la formación y desde su punto de vista desde tu punto de vista como padre como profesor como director incluso qué te parece esta opción bueno es una opción pienso que como mínimo delicada delicada porque está limitando ciertas facetas que no puede sustituir el homeschooling el estar trabajando en casa no la sociabilidad ciertos niveles educativos pues la verdad es que requerirían de una formación muy intensa de los padres no pero bueno es una opción legalmente reconocida en muchos países me imagino que habrá mecanismos de control sé que en algunos países hay un mecanismo de control de luego tienen que pasar unas pruebas entonces en ciertas circunstancias puede puede contemplarse pero no de una manera más general no entiendo cuando hay unas diferencias entre lidiario de los padres y lo que ofrecen las escuelas del entorno o hay poca oferta en situaciones de poca densidad urbana no se podría contemplarse esa situación y es respetable pero no no es una opción para generalizar de una manera en cualquier caso no después en la parte de segunda opinión hablaremos más en profundidad el homeschooling otra interesante opción educativa es por ejemplo la enseñanza digital a distancia esto de la modernidad que te parece la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en este sentido pues esa enseñanza a distancia hombre pues la verdad es que cada vez más vamos descubriendo que los alumnos nuestros son como nos dicen algunos cursivos son nativos digitales han nacido con con esta manera de entender la aproximación al conocimiento no que los que venimos de una generación en la que nuestra formación no existió esas esas nuevas tecnologías pues nos cuesta a veces de entender pero hay sus límites quiero decir una educación en valores no aparecería tan clara la interacción con él con el adulto con el profesor se pierde si se hace una manera intensa ahora yo creo que conjugar los dos sistemas es es el punto más acertado esa excelente pregunta qué te parece la integración de las tecnologías de la información la comunicación a las aulas que les aporta a los alumnos pues aporta mucho y estamos en una época crítica en la que una masa de docentes que vienen un sistema anterior tiene que asimilar algo que los alumnos asimilan con una rapidez pasmosa no han nacido con ello entonces yo creo que sí que se tiene que hacer un esfuerzo se está haciendo un esfuerzo por asimilar esas nuevas maneras de transmitir conocimientos porque el alumnado lo recibe con mucha recibe mucho mejor y la adquisición de conocimientos está demostrado que que es mucho más más fácil para esta generación luego tenemos que ponernos y de hecho pues muchos colegios estamos en ello no tenéis incluso alguna asignatura que tenga que ver con informática o que tenga que ver con nuevas tecnologías en ciertos niveles educativos bien obligado y en otros los colegios lo que hacen es integrar los materias o en talleres nosotros en concreto lo en primaria lo integramos en talleres en secundaria aquí en la comunidad valenciana se nos exige como como temario optativo luego esto nos lleva a si queremos fomentar alumnos competentes ahora se utiliza ese término digitalmente o en las nuevas tecnologías tenemos que introducirlo en los aprendizajes cada vez más notáis alguna diferencia entre chavales que a lo mejor están utilizando esas nuevas tecnologías y chavales que no las están utilizando tienen alguna diferencia hay estudios que marcan que se que se aprende más con las nuevas tecnologías lo que nosotros nos llama la atención es alguno que se ha pasado de rosca eso sí que podemos detectarlo el que las nuevas tecnologías le van y se llegan a comer pues el aprendizaje más más formal que todavía tiene su cabida no entonces sí que yo detectaría estos alumnos es que la gran masa ya las están utilizando las están utilizando y no encontráis a lo mejor problemas como docentes en cuanto al uso en casa de estas nuevas tecnologías porque algunos chavales sobre todo de secundaria supongo no descarto tampoco primaria pero que en algunos deberes o en algunos ejercicios hacen un poquito de trampa es que es la sociedad hoy en día siempre lo hemos hecho no siempre ha existido la opción a copiarte del trabajo de otro o copiar mucho una fuente y no estar realmente asimilando pues hoy en día lo tienen muy fácil claro eso nos lleva a educarles en la ética en la manera de elaborar sus trabajos y en los procedimientos y demás entonces ahí tenemos un reto porque tú pides un trabajo tradicional y tienes 500 en internet y el alumno no ha hecho nada eso existe y lo que tenemos que tener mecanismos de control y a la vez dirigirles a cómo pueden ellos elaborar un trabajo con toda la riqueza de las nuevas tecnologías y que sea sea de ellos que sea propio supongo que en ese sentido también está cambiando un poquito vuestra forma de enseñar en cuanto en cuanto a esto quiere decir tendréis que hacer más hincapié en esos valores de una ética en el trabajo etcétera o incluso hacer más hincapié en enseñarles a buscar contenidos en lugar de hacerlo ellos sí sí o sea lo que hacemos hace 20 años de van a coger un tema pues un reinado de un rey o un tipo de animales así hoy en día no puedes trabajar tienes que que tú dirigir la búsqueda de información en las fases que hablamos de lo que sería primaria secundaria dirigir la búsqueda de información y para que ellos elaboren a partir de ahí si lo dejas completamente abierto y no haces una labor de control de esas fuentes pues te vas a encontrar que la mayor parte te va a hacer una sencilla copia y pega porque para el docente también tiene que ser complicado el poder ver ese copia y pega es complicado y hay que dirigir hay que hay que acotar un poco el trabajo más que antes hay que hacer un trabajo previo del docente muy intenso y están los profesores hoy en día capacitados para impartir conocimientos sobre nuevas tecnologías hay cursos de reciclaje o algo al respecto hay cursos de reciclaje hay profesores que están muy capacitados y otros que se tienen que capacitar y no podemos esperar en el sentido de que es una realidad que cada año que pasa es más patente entonces todas las consellerías y y demás instituciones están haciendo cursillos en los que los profesores van reciclándose a unos les cuesta más a otros les cuesta menos porque ya te digo algunos nacieron en otra época claro que la digital no pero es un reto que tenemos que asimilar y mayor o menor medida estamos en ello todas las escuelas hace como que es una adaptación todo esto de los medios se produce una adaptación de la enseñanza y como dices hace 20 años la enseñanza no era la misma que hoy y no se puede mantener igual hoy en día con todo lo que lo que ha cambiado cómo funciona la enseñanza en el caso por ejemplo pues se me ocurre de niños hospitalizados que hacemos en estos casos porque claro son niños que a lo mejor no pueden asistir en clase a clase pues igual en meses sí 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 hay hay mecanismos la ley ya lo prevé hay hospitales que tienen unidades hospitalarias en las que siempre es el colegio del alumno el que está marcando las tareas y y el sistema de evaluación y de seguimiento pero que les están atendiendo en estos casos que hablamos de meses casos menores pues hay una adaptación del profesor en estos casos se llega a establecer un un ritmo diferente y una manera diferente de conseguir los objetivos para que el alumno no no se le cree un vacío de meses hablamos que es importante la cooperación un poquito con la familia entre la familia en la escuela para el éxito académico en el caso de niños hospitalizados pero también en todos los casos no es necesaria esta cooperación porque es importante es básica en el sentido que la lo que decíamos antes todos estamos educando en valores no solamente en formación pelada pura y dura entonces alguna manera en la colaboración entre los dos ámbitos donde el alumno es educado es importante para que haya una sintonía en los valores no va a haber valores contrapuestos que antes decíamos y luego los procedimientos y el profesor marca pues estamos aprendiendo la suma de esta manera pues que en casa estén reforzando lo mismo y no le queremos al alumno una una diferencia no de procedimientos sea por procedimientos sea por valores es importante que haya una una conexión entre los dos ámbitos de aprendizaje más importantes por lo menos hasta primaria para el alumno y luego ya hay otros ámbitos que ya son más difíciles de coordinar cuando llegamos a los 15 16 años que les pedís desde la escuela a los padres bueno pues básicamente es colaboración en ese proceso en el que nosotros pues tenemos 25 familias en un aula con 25 criterios que pueden diferir pero la escuela tiene que diseñar el propio entonces una colaboración en lo que coincidimos que tiene que ser mucho y una comprensión en las discrepancias que también tienen que aparecer y poderlas afrontar para estar delante del alumno ver un poco que también esa responsabilidad que hablamos en alguna ocasión de los padres en cuanto a su educación desde pequeñitos a los hijos eso a vosotros es muy importante para vosotros también eso sería exigible que los los hábitos y los valores vengan desde más desde antes de la escuela hay un hay una época importantísima para la educación del niño si hablamos de la escuela a los tres años que es el estándar que tenemos aquí en españa no es cuando la mayor parte empieza bueno pues de cero a tres años ahí hay mucho trabajo que hacer en casa para luego obtener rendimientos una gran tarea la de los padres una gran responsabilidad bueno qué pasa por ejemplo cuando un padre critica o descalifica aún en el hogar entre paredes cerradas a un docente pero el niño lo oye cómo influye eso en el escolar bueno pues va a ser muy difícil poder trabajar cuando porque la opinión de los padres sigue siendo muy importante aunque sean adolescentes y estén en esa fase que hay como cierto desmarcaje no de la autoridad de los padres es muy importante la opinión en todo momento entonces le estás creando al alumno una dificultad porque el aprendizaje mayoritariamente lo conseguimos por por él por la relación afectiva no solamente por por los métodos de retención de información o de o de cómo trabajar un texto no o una libreta aún es un poco la relación afectiva que se establezca positiva entre el alumno y el docente entonces ahí se está estableciendo una una pared no está el alumno diciendo pues yo puedo tener una postura enfrentada dificulta mucho el trabajo pensemos siempre que el docente no tiene un alumno tiene generalmente más de 20 que suele haber detrás habitualmente de ese es que en el colegio el profesor me tiene manía pues detrás puede haber de todo todos somos personas somos humanos y podemos tener nuestros errores y puede ser que el profesor haya tenido pero generalmente lo que hay es una dificultad de asumir la línea pedagógica o de conducta que el profesor está marcando y que generalmente es acertada ya digo siempre hay situaciones que que pueden salir de la norma no de pero lo usual es que hay una hay un intento de no asumir pues en la labor la labor coordinadora o del profesor no como padre y docente al mismo tiempo que eres que recomendarías ante situaciones pues que son cotidianas en la vida pues precisamente ese el profesor me tiene manía o no estoy a gusto en clase que debería hacer el padre en ese caso ir a gritarle al profesor o el diálogo yo creo que es el diálogo el establecer puentes y conocer qué es lo que está pasando y a partir de ahí pues poder reconducir la situación es cierto que además cuando padres y profesores trabajan juntos no solamente revierte positivamente en el éxito académico del niño sino también en su desarrollo emocional por supuesto volvemos a esta idea de que la escuela es formación y educación y lo mismo que se dice que padre y madre tienen que estar de acuerdo para que el niño vaya entendiendo los límites y lo que es correcto y lo que no le vemos lo mismo a la coordinación entre familia escuela si el alumno vemos de los diferentes hay ciertas edades en las que es importante que el alumno vea una misma metodología luego se van haciendo mayores y la diversidad también es enriquecedora no pero en lo que son valores y en estas edades es importante que entiendan que lo que están recibiendo es lo mismo en la escuela y en y en casa si no se crea un qué es lo bueno y qué es lo malo no una falta de criterio ético podemos llegar a dificultar en la elaboración de del carácter de la personalidad del menor vaya y eso es muy grave porque qué clase de personas o de hombres y mujeres del mañana estamos creando ahora no cómo afecta realmente esa esa relación positiva entre padres y docentes a los propios docentes ya no al alumno bueno el docente es un trabajo hoy en día muy tenso entonces de alguna manera eso genera una tensión el saber que hay unos padres que no están de acuerdo que te lo han manifestado por eso es importante el diálogo hay de los dos límites no contar o como tú decías contar de una manera negativa hay que relacionarse y el docente si recibe pues negatividad va a descentrarse en el trabajo es un trabajo humano de trabajo con con personas en este caso con chavales no sea claro que los docentes necesitan también nuestra ayuda necesitan un poquito nuestra comprensión y necesitan también pues eso nuestra ayuda sobre todo pues en esa esa buena disposición en favor sobre todo de nuestros hijos que son los realmente interesados vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos como tenemos costumbre hacer en el programa ya saben que pueden escribirnos a una dirección de correo electrónico si tienen alguna duda alguna sugerencia en fin alguna pregunta lo que ustedes deseen pueden dirigirse al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es contacto arroba cpm punto com punto es y además en este momento también suelo aprovechar para informarles de esos interesantes cursos de los que disponemos en la página ofrece cursos punto rg cursos absolutamente gratuitos yo creo que son muy interesantes así que les animamos en estos momentos ofrece cursos punto o rg nos vamos pero volvemos enseguida no se vayan la voz de la esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso curso la biblia habla quieres conocer más de la biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ya puede aportar a tu vida entonces este es el curso perfecto para ti curso tesoros de vida para estudiar la palabra de dios desde la moderna perspectiva del siglo 21 curso salud y vida quieres aprender a disfrutar cuidándote entonces a qué esperas apúntate ya curso la fe de jesús estudios bíblicos de ayer de hoy y de siempre ya sabes visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos vocesperanza.com y seguimos aquí en mejor cada día gracias por continuar con nosotros estamos hablando hoy acerca del interesante tema de la educación y la formación de nuestros hijos dos cosas que son diferentes pero que son absolutamente complementarias muy importantes y en las que padres y docentes tienen el máximo de responsabilidad y bueno pues estamos viendo que deberían llevarse muy bien estamos hablando del tema de hoy con manel lópez él es director de primaria y también de infantil del colegio adventista de sagunto así como también profesor de secundaria en el mismo centro y manel habíamos dejado esa primera parte del programa hablando un poquito acerca de cómo afecta esa relación positiva entre padres y docentes a los propios docentes nos comentabas pues que es muy importante para vosotros pero cómo afecta a los padres también bueno los padres tienen que continuar el trabajo formativo de la escuela de alguna manera entonces muchas veces no tienen las herramientas y es importante que en esa comunicación pues puedan preguntar desde cómo estudiar cómo elaborar los trabajos cómo afrontar las exigencias del centro entonces es importante que ellos conozcan el proyecto educativo y a dónde quieren ir para poder ayudarles en esa en esa tarea de control supervisión que decíamos antes cuáles son los principales puntos de fricción entre los padres y los profesores pues hay uno típico que podían ser los deberes a veces son criterios diferentes los métodos que no se comparten que hay un tema siempre delicado y es que el tema educativo todo el mundo conoce porque todos estamos llamados a educar no entonces de alguna manera es discrepancias en métodos discrepancias en cantidad de trabajo por ahí vendrían un poquito los puntos de más ficción y luego pues la relación lo que me decías antes no si el profesor me tiene manía o no como el alumno se siente en el centro y a veces no se siente bien y hay que canalizar todo eso yo creo que son los puntos en los que se suelen manifestar las diferencias no las fricciones me ocurre que a lo mejor ese punto emocional por llamarlo de alguna forma entre profesor y alumno no sé si en la mayor parte de las escuelas realmente se le da la importancia que se debe no parece que en algunos lugares pues puede ser la persona que imparte conocimiento y ya está un desapego en cambio en colegios como como el tuyo pues hay cierta cierto trabajo en los profesores hacia esto no es importante que se establezca una una relación afectiva positiva entre todos los miembros de la comunidad por supuesto entre el docente y el y el alumno porque es el que está día a día no pero también incluiría pues a los padres para nosotros es básico y yo creo que lo es en cualquier escuela pero en la práctica dirá es posible que se como tú dices que puedan caer algunos docentes en yo doy mi materia y lo demás no me compete pues no no es así no es así nosotros transmitimos una formación es nuestra primera intención pero si la nosotros entendemos ahora como colegio adventista no que si no damos todo un contexto educativo de formación de carácter estamos perdiendo algo muy importante la educación no es la que enseña ganas en la vida sino la que enseña a vivir a vivir a vivir en de una manera completa muy interesante como como consigue la escuela que los padres se sientan parte importante de la formación académica de los hijos porque esto tampoco parece muy fácil sí pues ahí hay todo un trabajo de un diseño un diseñar pues cómo vamos a comunicar cuándo vamos a comunicar favorecer esos cauces y canales que pueden ser diferentes desde reuniones formales a reuniones informales una excursión una convivencia nosotros por ejemplo tenemos un día de la familia que decimos en el que se invita a toda la comunidad educativa y compartimos la comida compartimos pues juegos y participamos pues de algo lúdico entre todos no eso sería no formal pues reuniones con el tutor individuales colectivas en las que se establece el mecanismo en el que la escuela no está protegiéndose no nosotros trabajamos así y punto sino mira nos gusta trabajar así y escuchar también no la opinión de los padres favorecer en varios ámbitos esa esa comunicación un poquito qué serían las asociaciones de padres y qué funciones tienen bueno la asociación de padres es muy importante en nuestro centro y en muchos centros consiste en favorecer en favorecer la asociación entre los padres para que sean una entidad colaboradora si los padres han optado por el centro es porque el global están satisfechos con la línea pedagógica entonces el establecerse como asociaciones para favorecer la llegada de algún tipo de subvenciones o de o de colaboraciones de instituciones como padres forman parte de la escuela participar en el consejo escolar pueden participar mantener delegados al consejo escolar donde van a saber y van a participar pues en las grandes decisiones del centro y a la vez pues recoger las inquietudes las opiniones de los papás estoy viendo que es muy importante esa elección de la escuela que en determinado momento de la vida del niño el padre tiene que hacer los padres tienen que hacer qué nos podrías decir a este respecto nos podrías dar algunas sugerencias o algunas indicaciones de qué factores son los más importantes que deberíamos tener en cuenta si es muy importante todas las fricciones que pueden aparecer a veces es por no haber escogido una escuela cercana a tu línea de pensamiento a tu manera de ser hay muchos factores a valorar y la primera idea es que una escuela que sea el cien por cien por cien lo que tú quieres no la vas a encontrar en el sentido que son muchos los los factores a mirar el más importante quizás sería el ideario del centro el entender qué filosofía que más que qué pensamiento tiene esa escuela no para yo saber si lo comparto un 80 o en un cien por cien pero si está muy contrario uno no puede escoger una escuela confesional cuando dice no yo no quiero saber nada del tema trascendente del tema espiritual o yo escojo una escuela laica porque yo soy un pensamiento así eso es un primer punto no el ideario luego la metodología la manera de trabajarse que es una escuela que trabaja de esta manera que me han dicho que le da mucha importancia pues a este aspecto a la manera de trabajar por proyectos trabajar de manera cooperativa a fin hay muchas cosas que tú oyes en las conversaciones de papás lo normal es que si estás en un barrio estás en una ciudad pequeña pues oír las cosas de este colegio de la otra entonces recoger información pedirla directamente al centro es muy normal yo hago durante tres cuatro meses pues hago un volumen de entrevistas en el que luego la mitad optan por el centro la otra mitad ha recogido mi opinión ha recogido la de otros centros y se decanta por otro centro entonces creo que es interesante escuchar al centro pedir información al centro directamente pedirla a familias cercanas tuyas y a partir de ahí hacerte una idea de qué escuela es la que se ajusta más a tu manera de entender la educación la verdad es que es importante tener esto en cuenta sobre todo porque es la base de después el desarrollo tanto a nivel de formación que estamos hablando hoy como a nivel educativo como decías en algún momento el niño va a pasar ahí desde los tres años hasta los 18 años o sea la importancia que tiene el centro que vamos a elegir es muy grande otra pregunta que queríamos hacerte un poquito más colateral porque tenemos la información de que en el colegio adventista de Sagunto en el cual estás trabajando además de fomentar esa buena relación entre alumnos profesores, 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 docentes, etc. y también pues ese trabajo en valores que estáis desarrollando muy positivamente tenéis tanto en primaria como en secundaria algo un poco novedoso porque no todos los colegios lo tienen es un taller de prevención de drogodependencias me gustaría saber un poquito en qué consiste este taller, qué resultados está dando, si otros colegios están también fomentándolo sí, hoy en día esa preocupación a los colegios nos van pasando muchos problemas de la sociedad, oye a ver lo que podéis hacer entonces este tema de la drogodependencia preocupa y desde muchos organismos públicos se plantea ahora hacerlo bien y en profundidad es el reto entonces aquí estamos colaborando con una ONG eso es otra pata del proyecto educativo que no hemos comentado, los papás, los alumnos y a veces también las instituciones y organismos públicos y privados que hay en el entorno, entonces nosotros trabajamos con ADRA que es una ONG también de Adventista y ellos nos han desarrollado todo un proyecto vienen una hora por semana durante cuatro o cinco meses en varios niveles educativos y en cada nivel trabajan casi nada de drogas al principio y luego se va viendo la aplicación al tema de la drogadición, empiezan en tercero de primaria por ejemplo entonces ¿qué es lo que se está trabajando? los valores necesarios para no caer en la adicción y esos valores sencillamente es saber decir que no y tener una personalidad segura de sí misma entonces si tú creas un chaval, vas ayudando a que el chaval esté seguro de sus opiniones sepa decir que no a lo que no le conviene pues estás educando para que no caiga en la drogodependencia en fases ya más mayores pues ya se va hablando del mundo de la droga en tercero de primaria no se habla directamente pero se está hablando de bueno cómo decir que no cuando te plantean algo que tú sabes que no es bueno entonces trabajando esos valores llegamos ya en las edades ya de quinto, sexto y en secundaria a poder trabajar el tema directamente pero lo más importante es crear caracteres capaces de saber hacer frente a lo típico porque cuando un chaval entra al mundo de droga generalmente está estudiado es por no saber decir que no porque al principio nadie dice que eso es bueno entonces se trabajan esos aspectos con dinámicas pues muy de juego y con gente fresca, en el sentido que ya no es el profesor que viene y te da otro tema y es interesante la colaboración en este caso de una ONG Este tipo de talleres yo tengo entendido que lo desarrolles pues eso desde primaria hasta secundaria y lo desarrolles también durante el curso, no sé si es una tarde o... Es dentro de una hora, una sesión dentro de las materias se le va facilitando el espacio Entendemos que no todo el aprendizaje tiene que ser las materias formales sino que también y damos pie a poder introducir esto dentro de los horarios Pero este taller en su extensión, en su profundidad, en su dinamismo, en su estructuración muy elaborada, etc. Yo he revisado otros centros educativos y sois el único centro educativo en el que lo he encontrado de momento con esta dimensión, encontrar a lo mejor algún taller de una hora, algún taller de... Pero esta dimensión... Con tantas horas quizás no es tan usual No es tan usual Pero hemos pensado que... Hablábamos antes de educación en valores Pues este es un momento, digamos, potente en el que poder trabajar valores que no solamente van a valer para la drogadicción Entendemos que valen para la formación integral, para otras muchas situaciones que se van a plantear según el alumno va enfrentándose a la realidad, a la sociedad Vamos a ir concluyendo ya el programa de hoy Me gustaría saber, por último y haciendo una especie de pequeña cierre A los profesores y a los padres les interesa tener una buena relación ¿Qué pueden hacer los padres para tener una buena relación con los profesores? ¿Y qué pueden hacer los profesores para tener una buena relación con los padres? Pues como en toda relación, plantearse que es importante tener una buena relación que no consiste en quien impone el criterio y aquí vale lo mismo para el padre que para el docente sino en llegar a ese punto de encuentro Entonces yo pienso que lo importante son los mecanismos Ahí la escuela sí que tiene que tener la iniciativa porque tiene que facilitarlos que haya cauces No pretender que tengamos el monopolio de lo correcto y de lo adecuado Escuchar a los papás Y los papás entender que tenemos en cada clase 25 familias en las que puede haber ciertas discrepancias Entonces que hay un proyecto pedagógico elaborado por unos profesionales en los que ellos necesitan de los papás, de los padres para ir corrigiendo porque siempre entendemos que es un proceso de continuamente revisar y nos es muy importante la opinión de los padres para ir ajustando y retocando Y por último me gustaría algún consejo o alguna serie de consejos que tú consideres vitales muy importantes en esa formación académica en esa educación que tiene que partir no del centro educativo sino desde el hogar, desde los padres para que el centro educativo que sois vosotros podáis realmente hacer vuestra tarea como los padres deseamos que se haga Bueno, importante es la lección del centro que estábamos diciendo antes y la colaboración con los proyectos que a veces nos pueden plantear en los colegios a veces estamos muy pendientes del examen y de las notas, del boletín Bueno, hoy en día no es eso hoy en día hay mucho más entonces estar pendientes cuando se os pide una participación a los papás para cualquier actividad seguro que hay una intencionalidad educativa cuando hay unas charlas pedagógicas a partir de la jornada escolar poder participar en todo esto respiraremos la línea del centro podremos aportar y a la vez podremos recibir sería un poco la idea básica Y sobre todo esa educación a lo mejor que los padres tienen que dar en el hogar para que vosotros podáis desarrollar un poquito vuestra función La finalidad siempre o sea, el punto de partida es el hogar Sabemos que la sociedad hoy en día nos lo pone difícil con los ritmos de trabajo pero que digamos que veáis siempre la escuela que los papás vean la escuela como un complemento a la labor educativa de peso que es la de los papás tengan 3 años tengan 15 años Pues en cuanto a esa elección del colegio más adecuado para nuestros niños sin duda alguna tenemos que decidir qué es para nosotros lo más importante sin generar adultos que sepan vivir realmente en la sociedad actual sin por supuesto dejar en detrimento esos conocimientos formativos tan importantes también para su vida laboral o preferimos colegios en los que el niño tenga que destacar obligatoriamente en cuanto a su formación académica pero no hagan tanto hincapié en esos valores como personas adultas que deseamos que sean Son elecciones que al final van a acabar constituyendo un poquito a nuestros hijos las personas que ellos van a ser en el futuro así que esa elección es muy importante y esa buena relación entre padres y profesores también consideramos que es muy muy interesante Bien, bueno pues en estos momentos amigos ya saben que los padres tenemos una importante responsabilidad en casa y Manel te damos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos Gracias a vosotros Bueno pues Manel nos vamos a ir a nuestro resumen de las ideas principales del tema que nos has presentado que se titula En pocas palabras así que amigos muy atentos ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos en estos momentos con nuestro espacio de segunda opinión en el que hoy vamos a analizar una alternativa educativa muy interesante de la que hemos hablado antes y muy de moda en otros países por cierto vamos a hablar del homeschooling ¿Es el homeschooling una alternativa educativa hoy en día? Muy bien pues mira si hablamos de países como Estados Unidos o Canadá podría decirte que efectivamente es una alternativa que está contemplada pero referente a España pues no se considera una alternativa la LOE no la contempla como una opción para el estudio tendría que ser la educación formal que conocemos hoy en día ¿no? Primaria secundaria etcétera ¿Entonces es legal la educación en el hogar en España? Bueno la constitución española no contempla esta opción como tal como te he comentado anteriormente pero sí te puedo decir que la constitución contempla de que los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren que sus hijos reciban entonces acogiéndonos a este punto del artículo de la constitución en concreto pues podríamos meter por ahí el homeschooling entonces podemos decir que no está explícito está de manera implícita pero tampoco es legal tampoco es ilegal estaríamos hablando de algo alegal por así decirlo entonces bueno no está contemplado como tal pero no nos salimos de la ley ¿por qué eligen esta fórmula educativa algunos padres? Bueno las razones pueden ser muy diversas hay personas que la eligen por religión porque no quieren que tengan influencia de otras religiones por ejemplo pero hay muchos tipos la mayoría de los padres ya la están eligiendo por digamos los valores que se enseñan en la escuela el tipo de educación que reciben las compañías que tienen sus hijos entonces ellos quieren darle unos principios unos valores más de acuerdo con sus creencias familiares y un poquito pues quizá apartarlos de ese entorno que puede ser quizá perjudicial en algunas ocasiones quizá esos no son los temas por los que los padres eligen la educación en el hogar ¿y qué ventajas tiene este tipo de educación frente a la convencional? Bueno la ventaja la primordial por así decirlo es que los padres son los encargados de educar de manera integral al hijo cuando hablamos de manera integral nos referimos no solamente a ciencias educativas como puede ser matemáticas lengua o idiomas sino que además también educan en valores educan en principios educan en relación social con otros niños de su edad tienen una educación completa e integral y creo que realmente eso es una gran ventaja porque cuando el niño va a la escuela si tú estás segura o seguro de que va a recibir una educación formal de matemáticas de ciencias de plástica pero ¿y el resto? ¿y los valores? ¿los principios? ¿la religión? ¿eso estás al 100% completamente segura de que van a recibir la correcta? entonces desde casa digamos que eso queda avalado por así decirlo esa es la ventaja principal supongo que también tendrá desventajas si la desventaja quizá más importante es su desarrollo social con otros niños de su edad yo sí que recomendaría que los que utilizan este método de homeschooling lleven a sus hijos a actividades por ejemplo lúdicas o deportivas donde puedan relacionarse con otros niños que tengan su edad porque si no es como que el niño se queda un poquito aislado de la sociedad que le envuelve entonces es bueno y conveniente llevarle a otro tipo de actividades donde pueda desarrollarse socialmente con el resto de niños ¿cómo se reconoce la capacidad de unos padres para impartir educación en casa? bueno yo creo que eso es muy difícil de reconocer ¿verdad? pero sí te puedo decir que el homeschooling ha avanzado muchísimo y que hay muchos métodos para que los padres no tengan que ser los maestros directos de sus hijos por ejemplo me explico ahora está bastante de moda el inscribirse en una escuela de Estados Unidos que es donde más se oferta ¿verdad? y además la tienes en inglés pero también últimamente hay en español con lo cual hay más posibilidades entonces estos niños a través de nuestro maravilloso mundo de internet tienen profesores tienen tutores y tienen todo el material didáctico disponible para poder estudiar con lo cual los padres pues harían como en una escuela normal y formal ¿no? es supervisar que el hijo estudie ayudarle en la época de exámenes ayudarle a comprender conceptos pero esta nueva moda por así decirlo de inscribirte en un colegio americano te ayuda en la labor de que sabes que hay tutores y profesores especializados que están educando a tu hijo con la ventaja de que está estudiando en casa ¿nuestros hijos reciben algún examen de capacitación o algo parecido? bueno estamos hablando un poquito de cómo homologar lo que nuestros hijos estudian en el hogar con nuestras leyes españolas ¿no? con la LOE hay la verdad es que como unos 7 8 maneras de homologar esto pero yo te voy a dar algunas pues una podría ser inscribirse en esa escuela que te he dicho yo de Estados Unidos y por medio de la postilla de la Haya convalidar el título de la ESO ¿verdad? y luego ya hacer bachiller aquí en España otra opción quizá más fácil pues si los padres no quieren inscribirlo en un colegio americano y quieren ser realmente profesores del hijo puede inscribirse en el cuarto de la ESO que sería con 15 años ¿verdad? entraría directamente por la edad al cuarto de la ESO haría los exámenes correspondientes y se sacaría el título de la ESO luego ya pasaría directamente a bachiller hay otras opciones como a los 17 años sacarse el examen para entrar a FP por ejemplo o a los 18 ¿no? y luego pues el típico de los 25 años hacer el acceso a la universidad entonces tenemos varias formas de homologar esta titulación este homeschooling ¿a dónde podemos dirigirnos para conseguir más información al respecto? mira hay una asociación en España que se llama educaciónlibre.org que se puede buscar la información en internet donde te avalan al respecto del homeschooling donde te satisfacen las preguntas que tú necesitas que sean respondidas donde te orientan por si quieres matricular a tu hijo en una escuela extranjera ¿verdad? la asociación se llama ACE y ahí la verdad es que es la más importante en España y la que más está al día con esas cuestiones muy bien muchas gracias Susana un placer bien y nos vamos ya agradecemos esa interesante entrevista sobre la educación en casa y por supuesto agradecemos a nuestro invitado de hoy Manel muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido un placer y bueno pues la verdad es que les esperamos en el próximo programa ya saben aquí en Mejor Cada Día no falten